Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 21 de enero. Empezamos a grabar a las 8 y 32. De momento tenemos una apertura europea, pues fuertemente bajista, como no puede ser de otra manera, después de la terrible última hora que tuvieron ayer en Wall Street con unas ventas tremendamente agresivas y un mercado que hizo algo muy feo. Después de estar subiendo casi el 2%, pues terminar bajando más del 1%, un asunto pues bastante, técnicamente hablando, bastante feo, bastante peliagudo. Así que las bolsas europeas pues se limitan a seguir lo que hizo ayer Estados Unidos y esta noche Asia, pues mal, con el Nikkei ha terminado cerrando con una bajada del 0,9%, con lo cual ha bajado en la semana un 2,1% y la bolsa china pues está bajando un 0,8%. En divisas, pues el dólar está mixto, el euro sube contra el dólar un 0,19% pero en cambio la libra baja un 0,20% y lo que más llama la atención en estos momentos es la fuerte subida de los bonos. Tras las bajadas tan duras que tuvieron últimamente, McElligot acertó, el soporte bueno estaba en el futuro del bono americano a 10 años en 127 y ahí se ha frenado, desde ahí está rebotando y hoy aumenta la potencia del rebote, con lo cual la rentabilidad del bono americano a 10 años, que llegó a estar a principios de la semana en el 1,91%, en este momento ha bajado al 1,77%. Da la sensación de que esta subida de los bonos es exclusivamente pues porque se ha activado su rol de valor refugio después de estas caídas tan violentas en las bolsas. Los futuros americanos en el Globes, pues como no tuvieron bastante bajada ayer, siguen bajando un poco más. El S&P 500 baja 0,16%, el Russell no obstante rebota un poquito y el que lo está pasando peor es el futuro del Nasdaq con una caída del 0,57%. Lo que pasa es que el futuro del Nasdaq está muy condicionado por un solo valor, por Netflix, que se está desplomando, atención, el 20%, el 20% en el mercado fuera de horas después de los resultados que publicó ayer después del cierre. Resulta que el problema sobre todo ha estado en que notificó que la previsión de suscriptores de enero a marzo va a estar en 2,5 millones nuevos cuando se esperaba hasta ahora 5,9 millones. Es decir, 2,5 frente a los 5,9 que se esperaban hasta ahora. Claro, lo han machacado. Es un poco exagerado esto del 20%, pero las cifras desde luego son muy malas. Así que la caída de Netflix evidentemente condiciona al Nasdaq y el S&P 500, que está muy Nasdaq-arizado, válgame la palabra, pues también se ve un poco afectado. El oro baja 0,08% y el petróleo después de muchos días de fuertes subidas hoy parece que está tomándose ya un respiro con una caída del 1,31%, un poco contagiado por el pesimismo de las bolsas. Ayer, ya lo comentamos en el vídeo de cierre de Wall Street, lo digo muy resumido, parece que lo que sucedió fue sencillo. Bueno, en primer lugar, el tema de Rusia está poniendo los pelos de punta a todos. Esto está afectando muy negativamente y ayer afectó negativamente. Las cosas se están poniendo muy mal, el peligro de guerra es muy alto y las noticias que llegaron ayer por la noche sobre todas estas cosas pusieron nerviosos a los mercados. Y ahí se empezó a vender. Pero esta noticia no tenía capacidad para tanta bajada. Lo que pasó fue que el S&P 500 en la caída atravesó la zona del 4.511 que, como nos había avisado McKell y Cotaller, era la zona en la que los CTAs vendían. Giraban de 100% largos en el S&P 500 a 37% cortos. Claro, el palo que metieron los CTAs fue brutal, brutal, además todo de golpe, en derivados además. Esto provocó pues toda esta caída que vemos ahí. Es que lo aceleró todo muchísimo. Claro, ¿qué pasó? Ya fue un poco la pescadilla que se muerde la cola. Al estar vendiendo los CTAs a lo bestia, más todos los que vendían por el vencimiento de derivados, no me cansaré de repetir lo que digo todos los días, hoy ya se lo voy a ahorrar, pero eso de que los market makers están cerrando las coberturas que son largos en bolsa y están cerrando todo eso. Y eso ha hecho mucho daño también. Toda esa lluvia de ventas que se montó ahí, lo que hizo fue romper niveles técnicos peligrosos. El S&P 500 se despidió de la media de 100 y lo que fue peor es que el Nasdaq empezó a cruzar a la baja claramente la media de 200. Ya saben que estos niveles hay que tener paciencia. Un rebasamiento no garantiza que se haya perdido, pero hay mucha gente que se coloca los stops ligeramente por debajo de la media. Todos esos stops saltaron por los aires y esto pues se montó un bucle en el cual se aceleraron las ventas. Y aún hubo un factor más que no lo hemos descubierto hasta esta mañana. Los particulares capitulando por primera vez desde el 6 de diciembre, atención, desde el 6 de diciembre, es decir, desde hace mes y medio ayer los particulares vendieron, según JP Morgan, el departamento cuantitativo de JP Morgan, la mesa cuantitativa de JP Morgan. Dijeron que desde el 6 de diciembre todos los días se había cerrado con saldo neto comprador por parte de los particulares y que ayer, es decir, un mes y pico, un mes y medio, más de un mes y medio después, fue la primera vez que los particulares tiraron la toalla y cerraron el día vendiendo. Por lo cual, las ventas de ayer también se aceleraron por esos particulares que estaban vendiendo. Que en la expuesta de la Asociación Americana de inversores individuales también se les ve muy asustados. Eso no se crean que es muy malo, al revés. El sentimiento contrario empieza a dar algunas esperanzas, aunque de momento lo que hay es una tendencia bajista morrocotuda. Hoy tenemos el vencimiento de derivados. Vamos a ver si termina esta pesadilla de vencimiento, que está siendo muy dañino para los mercados. Una buena parte del vencimiento terminará en la apertura, ya en la apertura, y el resto al cierre. Pero de momento ya se quitará mucho vencimiento de encima del mercado en la apertura. Spot Gamma ha pronosticado que en cuanto pase todo, a partir del lunes, como máximo, podría haber un fuerte rebote por cierre de cortos después de que pase el vencimiento, la gama se desplome, y este tipo de cosas sobre las que hablan los cuantitativos y que son algo difíciles de entender. Ni que decir tiene que el Nasdaq se la juega con esa media de 200, lo más normal es que haya un pullback en algún momento, y ahí llegará la clave. Si tras un pullback pierde el mínimo anterior, a echar los botes salvavidas al agua, o sea, no a vender, sino a echar los botes salvavidas al agua, y el S&P 500, pues ya está ahí. Ya dijimos que lo normal era que en enero los dos estuvieran testando estos niveles. Pues ahí lo tenemos. El S&P 500 ya está a la altura de la media de 200. Hoy ha llegado a estar a cinco figuras tan solo de la media. Primera vez que la visita, desde ni se sabe cuándo, pues desde julio del 2020, hace mucho tiempo ya de eso, y es un nivel de soporte muy importante. Puede haber rebasamientos, quizá hasta esta zona incluso, y no estaría seguro que la hubiera perdido, hay que asegurarse muy bien. Me da la sensación de que esta zona de aquí, para más de uno, va a empezar a ser un muy buen nivel de compra. Va a haber mucho operador que por esa zona estén ahí, sería una cierta dilatación de la media de 200 con la esperanza de que vuelva ahí y se la juegue otra vez. Hasta incluso en el crash del 2020, como ya dije ayer, hubo pullback a la media de 200. La amenazó, perdió, rebotó, no pudo con ella y ya cuando perdió el mínimo ya se cayó el mundo. Ya las ventas fueron gravísimas. Así que ojo con estos niveles que son muy difíciles de romper. Tenemos que estar muy seguros de que eso vaya a caer. No es tan fácil. En los mercados oscuros, ayer las ventas ya fueron demasiado agresivas y sí que se notó, pero de momento sigue habiendo un ligero volumen comprador. Sigue sin aparecer el volumen vendedor por ningún sitio. Y más raro aún, pues lo que pasó en el MOC. Muy bajas lecturas, tanto en la compra como en la venta, sorprendente, en un día tan violento como ayer, y encima con saldo neto comprador. Pequeño, pero con saldo neto comprador. La explicación, pues ya se la di ayer, es que los que están vendiendo no lo hacen ni en el MOC ni en los mercados oscuros. Son CTAs vendiendo derivados, son particulares que no entran en esos mercados y son market makers que están cerrando coberturas y tampoco lo hacen por ahí. Así que, pues mercado difícil de narices. Vamos a ver qué pasa hoy en el vencimiento. Estén atentos también porque en Europa los vencimientos son importantes. Y tendremos a las 12 el vencimiento de las opciones del Eurostox, a la 1 el vencimiento de las opciones del DAX, y luego por la tarde vencimiento de futuros y opciones en el IBEX, en el K40 de París y por supuesto ya los americanos que son importantísimos. Vamos a estar atentos durante toda la jornada y seguiremos informando. Muy buenos días y muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!